Cantaré a ti dos paletes Santo creyador Y a tu único Jesucristo salvador Y al Espíritu divino guía de mi corazón Aquí por siempre cantaré Solo tú eres digno de la luz De honor y del poder Solo tú eres digno del amor Y del honor Solo tú eres digno del amor De honor y del poder Solo tú eres digno del amor De honor y del poder Solo tú eres digno del amor De honor y del poder Solo tú eres digno del amor De honor y del poder Solo tú eres digno del amor Solo tú eres digno del amor De honor y del poder Solo tú eres digno del amor De honor y del poder Solo tú eres digno del amor Lo que tú eres digno del amor De honor y del poder Solo tú eres digno del amor